¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto de acá arriba es como una máquina voladora o qué es? Hay muchos mecanismos aquí que no sé qué hacen Me imagino que esto se activa así ¡Órale! Es como la máquina voladora que les pasé Pero pues más bonita, más decorada con diamantes y demás Y se nos va, se va volando Se va, se va, se va Se va la pequeña máquina Y bueno, por acá tenemos lo que es la palanca Después el botón dice, a ver qué es esto ¡Qué miedo! Primero la palanca, después el botón, a ver Palanca ¡Wow! Vale, una vez que le dan la palanca Luego pica en el botón Y se va a hacer lo que es el resto de la escalera Que se encuentra por aquí Vamos a ver, hay otro botón ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que por ahí? A ver, hay otro botón por aquí Me imagino que hace lo mismo ¿Y esta palanca qué hace? Vamos a ver qué por acá Dice, coge la redstone del cofre Uh, es todo un... ¿Es un mapa de aventura o qué onda? Me están dando instrucciones Vale ¿Y acá qué hay? Más redstone Estoy un poco intrigado, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Qué va a pasar con la redstone que estoy recogiendo? Nada La agarro y ya no pasa nada Ok, hay lava por ahí Me imagino que era una trampa Creo yo, porque creo que hay una cubeta de lava por ahí Tal vez era un cofre, este, trampa Y a lo mejor cuando recogías la redstone te caía lava Pero como estoy en creativo, pues no va a pasar eso A ver, vamos a ver Vale, y ya salimos de por allá Vamos a ver qué mecanismo es este ahora Estoy un poco intrigado probando todo lo que trae esto Porque bueno, aquí creo que es... No sé si era otra máquina voladora Creo que no Vamos a picar este botón que está aquí A ver qué hace No mames Es una máquina de flechas Qué jodido Y si le ponen bolas de fuego Pues imagínense Vale, le ponemos bolas de fuego Y miren lo que va a pasar Está bastante épico esto Una vez que se queme la cerca Las bolas de fuego van a salir Ahora sí que sin límite Vamos a ayudar a que se rompa de una vez Vean esto Está súper épico este esmo Aunque está dando un poco de lag Pero bueno, aquí están todas las flechas Que quedaron con los efectos de poción Y está... Está... Da un poco de lag todo este asunto Vean, estoy creando un incendio forestal aquí Buen mecanismo, eh Para que ustedes puedan implementar un cañón Si es que se les antoja Igual la puerta y todo lo que vieron por allá Lo pueden abrir Por así decirlo Porque está tapado Pero pueden destapar La parte de atrás Y ver cómo funciona Y pueden replicarlo En sus mundos Pero bueno Este me gustó bastante Porque vean Depende cuánto le pongan Pero es que no para Y se ve genial, ¿no? Dice puerta secreta A ver Órale Se ve épico Cómo se abre Y aquí que tenemos Comida y cosas No hay un coche de trampa, ¿verdad? No, no, no Estoy vivo Así que bueno Y pues bueno Creo que sería todo por este video Creo que son todos los mecanismos Que tiene esto Creo yo que sí No sé si hay Bueno, la nave se quedó por allá atorada Por cierto Ahí se quedó No sé qué le pasó a la nave Era otra que hizo Hay dos naves atoradas ahí Y pues por mi parte Creo que sería todo por este video Espero que les haya gustado Gracias al suscriptor Por este mapa Que está bastante padre Igual si ustedes quieren enviarnos sus mapas Pues tengo ya bastantes que hacer Les pido una disculpa Si no los puedo subir todos Así súper rápido Pero voy a tratar de subirlos Todos los pueden bien Y pues Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y De instalar en la descripción Para que lo descarguen Si quieren saber Cómo se instalan mapas Dejarles otro like Cómo se instalan mapas En la descripción Para que aprendan Y pues se puedan instalar Sus propios mapas Se cuidan Un abrazo gigante Y bye